Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes, bienvenidos a otro nuevo video, aquí rapidito checando lo que está haciendo nuestro amigo Luis Alberto Aguilera. Bueno, comparte otra nueva foto aquí en sus redes sociales, chequen también Instagram, Twitter y aquí en Facebook. Vamos a checar esta foto que acaba de subir él hace 1 minuto, aquí está amigo, hace 27 minutos Luis Alberto Aguilera puso esta foto, aquí está. Está como, está como, se ve como que está en un estudio de grabación, no sé realmente en qué parte, pero se ve así como ese flow, como un estudio. Voy a estar en alguna casa o en algún hotel relajándose y pasándola bien. Aquí está, esta foto ya lleva más de 482 likes, 106 comentarios y 12 personas han compartido esa foto. Y ya le di mi like, como ustedes pueden ver, vamos a darle un clic ahí, ahí está. There you go, Luis Alberto Aguilera. ¿Qué les parece amigos? ¿Cómo se ve Luis Alberto Aguilera aquí? Se ve bien tranquilo, relajado, de negro, de negro, patalón negro y pink, ciudadera. Aquí dice algo en la parte donde está la bolsita que se pone aquí al lado del chest, pero no se lee bien qué es lo que dice esa playera. Pero de todos modos amigos, aquí está Luis Alberto Aguilera compartiendo fotos para todos los fans, como siempre han pedido fotos. Espero que también nos salga con, o nos haga un pequeño live video on Facebook o Instagram, donde lo quiera hacer. Porque ya mucha de la persona, muchos de los fans lo quieren saludar. Mandar el saludo en vivo. Sabemos de que él está bien ocupado, que se le está pasando bien con los amigos. Allá donde se encuentra, en California o en Miami. Donde quiera que se encuentra, cuídense mucho amigos. Saludos Luis Alberto Aguilera. Y keep it up. I'll see you soon one day. Pinto Carabio como siempre amigos. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Bye.